Hola, ¿cómo estás? Te habla Fernando Carlos y este mensaje es para los jubilindis docentes bonaerenses cuando me preguntan y hasta diría me demandan ¡Fernando! ¡Quiero la grilla de cuánto voy a cobrar con el aumento que se aprobó recién! ¡Recién! Se acaba de hacer la oferta y ya quieren saber cuánto van a cobrar. Y entonces, mira, los sindicatos hacen, se ve para que no les rompan mucho los cocos, es decir, nosotros hacemos grilla de los jubilados y hacen, sí, pero pueden hacer algo básico. ¿Por qué? Porque primero hay que saber que no todos los jubilados docentes cobran lo mismo. Porque es casi artesanal e individual cómo es que se calcula el haber jubilatorio de un docente. Desconocer esto te hace creer que pueden hacer una grilla para vos. De las que hacen los sindicatos y que son, lo que yo le digo, genéricas, podría ser porque vos te jubilaste dentro de un padrón o un patrón de un esquema básico y simple. No te estoy diciendo que vos seas ni básico ni simple, sino que no tuviste un desempeño en la docencia que sea demasiado variado y a su vez interconectado que lo hace muy complejo. ¿Por qué? Mira, para poder saber hacer la grilla, tiene que saber cómo es que se jubilan los docentes. Y acá viene un merengue. Primero, los docentes, si se desempeñaron simultáneamente más de un cargo, se jubilan en base a uno. Del segundo y del tercer cargo, no es que se pierde, pero se calcula un proporcional o un porcentaje, más que proporcional, en función del tiempo que lo desempeñaste. Entonces, ya, eso, ya no. Jubilación, mira, te pagan en función del cargo, en función de la antigüedad docente, porque al jubilado docente le pagan antigüedad docente y también le pagan ruralidad. Entonces, vos fíjate ya un solo caso, maestra de grado. Maestra de grado es el cargo. Bien, tiene cinco variantes en función de ruralidad 1, ruralidad 2, 3, 4 y 5. O sea, ya maestra de grado hay cinco jubilaciones distintas. Teniendo esto, ruralidad. Pero, en función de la edad y de los años de trabajo, es decir, de aportes, si superó los 25 y llegó a los 30, está entre los 25 y los 30, el porcentaje ya de jubilación puede ser del 70% del cargo de maestra con ruralidad 1, o ruralidad 2, o ruralidad 3, ¿verdad? Ya, ¿no? O el 75% de cargo de maestra con ruralidad 1, con ruralidad... Ya ahí tenés 10 posibilidades. O el 80% de... Ya ahí 15%. Entonces, hacer una grilla ya de una maestra de grado es un despelote. Esto, teniendo en cuenta cargo y ruralidad. Pero también hay que tener en cuenta otra variable, que es la antigüedad. Ay, pero Fernando, dejate de decir pavada. Si todos van a tener 25 años de aporte, sin con menos de años de aporte, no se puede jubilar nadie. ¿Cómo va a influir la antigüedad en el cálculo de la jubilación de un docente? Dejá de decir disparate, Fernando. Pero, te cuento, no es tan disparatado lo que estoy diciendo, porque puede darse el caso que existen, y muchos, que durante toda su vida laboral se jubiló como docente una persona, pero no toda su vida fue docente. Entonces, se puede jubilar a alguien con 15 años de antigüedad docente y completó la antigüedad con otro desempeño. Entonces, ahí ya, fíjate, se puede jubilar. ¿Con 15? No sé si alcanza. Porque 10 años de no docente, como se va a exceder, solo que sea empleado provincial, sí, podría darse el caso, podría darse el caso, sí, que podría darse el caso de que un docente se haya jubilado, pero no haya llegado a tener los 25 años de antigüedad como docente. Entonces, la jubilación completa los años de aportes con otros aportes no docentes, que pueden ser en ANSES u otras cajas provinciales, pero cuando se jubiló cobraba 18 años de antigüedad docente. Entonces, la jubilación se va a calcular en base a 18 años de antigüedad docente. Entonces, vos fijate, ya tenés, maestra de grado, ruralidad 1, 2, 3, 4, 5, 70%, 75%, 80%. Pero después, el concepto de antigüedad, puede ser que te hayas jubilado con 16 años, 17, 18, 19, 20, habría que ver la escala del estatuto como va saltando, no es así de uno en uno, pero vos fijate que también varía la antigüedad docente, no todos los docentes se jubilan con 25 años de aportes docentes. Entonces, ¿entendés la dificultad para poder hacer una grilla? Sí, se podría hacer, pero tendría que ser una grilla que contemple tantas alternativas que habría que tener todo un sistema para hacer todo eso, ¿no? Y esto es por el primer cargo. Entonces, esto, aparte te dije, todas estas variantes para solo calcular si te jubilaste como maestra, si te jubilaste como bibliotecaria, otra vez la misma cantidad de posibilidades, de preceptora, estos cargos, ¿no? Pero, esto es para un cargo. Segundo cargo, que lo trabajaste en forma simultánea, paralela al cargo en base al cual te jubilás, entonces ahí se va a pagar un porcentaje que se calcula del 2,8% por año que trabajaste simultáneo, el segundo, es decir, si te jubilaste como maestra y trabajaste como bibliotecaria simultáneamente y lo trabajaste 10 años con respecto a este cargo en base al cual te jubilás, te van a pagar el 2,8% por 10, es decir, 28%, a vos te corresponde porque trabajaste 10 años simultáneo el cargo bibliotecaria, a todos es el 2,8%, ¿no? Entonces se multiplica 2,8% por año de simultáneidad o tiempo de simultáneidad igual o mayor a 3 años consecutivos o 5 alternados. Y entonces te van a pagar el 28% del cargo bibliotecaria y empezamos de vuelta con ruralidad 1, ruralidad 2, ruralidad 3, ruralidad 4, con tantos años de antigüedad. Entonces, imposible. ¿Por qué? Porque ya hay vos una cosa en la que tuvo solamente un cargo y se jubiló con los 25 años, está la ruralidad y depende de la edad. ¿Entendés todo esto? Entonces, ¿se puede hacer una grilla? La que hacen los sindicatos. Para mí es como para decir, déjense de romper las pelotas, yo la grilla la hago y todos la buscan y después dicen, no me pagan esto y no, porque es jodidísimo que te hayas jubilado. Pero, en base, muy pocos reúnen el requisito de la grilla del que hacen, porque tus posibilidades y las posibilidades de la docencia son muy grandes. Entonces, ¿cómo podés hacer? La tenés que hacer vos, tu grilla. Tenés que saber un dato. Sin este dato, no podés hacer, ni vos podés saber cuánto vas a cobrar de jubilado. Podés saberla de otra manera, ¿no? Si estás cobrando 700.000 pesos, por decirte algo, y van a aumentar el 10, y vas a cobrar 70.000 pesos más, ¿no? Es tan difícil. No sé para qué necesitas una grilla. Si encima no tenés variación de antigüedad, no tenés variación de ruralidad, no tenés variación, ya estás congelado, estás frizado tu cargo en base al cual te jubilaste. Entonces, si aumentamos el 10%, tenés que sacar el 10% de lo que cobraste y te va a dar rejusto. Pero vos querés sacar en función de todo. Vos tenés que agarrar la resolución. Si no tenés la resolución del IPS por la cual te jubilan, y va a ser muy difícil saber cómo calcular tu jubilación. Porque la resolución dice jubilar a fulanito de tal en el cargo de con el 70%, 75%, 80%, con tantos años de antigüedad docente y ruralidad 1, 2, 3, 4, 0. No tenés ruralidad, ¿no? Bien. Entonces, ahí vos sí, ya sabés que te jubilaste. Está el cargo. Antigüedad tanto, ruralidad tanto. Vas a la guía que hacen los sindicatos del docente en actividad que reúne esos requisitos. Cargo, antigüedad y ruralidad. Y como vos sabés que te jubilaste con el 75%, por decir algo, sacás el 75% de eso y te da la jubilación. Y del segundo cargo también te dice la resolución del IPS. Dice, y además de simultaneidad, el 30% le corresponde por el cargo de bibliotecario, ruralidad 3, antigüedad 20 años. Entonces, ¿qué haces? Te vas a la grilla del docente que está en actividad, bibliotecario, buscas bibliotecario, ruralidad tanto, 20 años de antigüedad, de eso sacás el 30% y es la simultaneidad de tu segundo cargo. Y si tuviste un tercer cargo, es lo mismo que el segundo. Entonces, conclusión, no se ofenda. Cuando me preguntan, me demandan, me piden y me exigen la grilla del jubilado, la tenés que hacer vos en función de la resolución de la jubilación que te dice en qué te jubilaste y eso lo sabés solo vos. Si es que lo sabés, deberías saberlo. Lo mismo pasa con las horas cátedras, no hay todo lo demás. Módulos. Y si no la otra, hacerla fácil. No te rompas la cabeza. Si sabés que dieron ahora, la última paritaria fue del 9%, esto lo vamos a hacer genérico, olvídate. Porque este video lo voy a poner a cada rato cada vez que me pidan una grilla de la jubilación docente. ¿Cuánto voy a cobrar, Fernando, con el aumento que se acordó ahora? Así. Tomás tu resolución y sacás. ¿En qué me jubilé? Primero, busco lo que está en actividad y saco el porcentaje que me pagan. Segundo cargo, ¿qué porcentaje me pagan? Busco cuánto cobra el que está en actividad y le saco el 30%. Y si no, te fijás, ¿cuánto cobré el mes anterior? ¿Me pagan el 10% de lo que cobraba en diciembre? Entonces, te agarras el recibo de diciembre y decís, oh, aumento del 10%, el 15%, el 20% y te aumentas eso y decís, listo, y ya está. Esperemos que alguna vez logremos cierta estabilidad que no sea necesario. Tener que hacer acuerdos paritarios todos los meses pero en el mientras tanto no hay grilla docente. Yo por lo menos no la voy a hacer. Porque ya te das cuenta que es un laburo. Hay 8000 cargos y de esos 8000 cargos hay que hacer la variación de antigüedad, ruralidad y qué porcentaje te jubilaste. Eso lo tenés que saber vos. ¿Te quedó claro? No te ofendas. Cada vez que me pedís la grilla y yo te digo ¿qué grilla? Lo único que grilla, no todo lo que grilla es oro. Bueno, che, espero que hayas entendido cómo calcular vos tu popa guilla porque si no sabés hacer vos tu propia grilla vos pretendés que te la haga yo que ni sé cómo carancho te jubilaste. Bueno, Fernando Carlos ahora está también al lado de los jubilindis. Chau. Chau.